No solo eso te haría, ya ni nada más que eso Dejatear, de nosotros a un mar Y de la vida, de la vida, de la vida Y de la vida, mirando a tus ojos, yo te abrazaré Te daría todo si te vayas después Y así no me creas, y el amor de Dios Te daría calidad y salvante, nee, te soñan pe mi Te soñan pe mi Ay 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 Te soñan pe mi Ay ay ay, te soñan pe mi Y así te enamorías más de broma Te suen que te sienta más de broma Me llego en sí, te enamorías más de broma ¡Gracias!